Arrastrar la dura cadena Trabajar con nieve y con frío Con la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río No regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel ¡Gracias!